¡Tenemos un problema gigante! Como sabéis, justamente ayer fui a la base a recuperar aquí ya absolutamente a todos los miembros de la Máximo Que fueron secuestrados por el calvo un día antes Y acabó muy mal para Arta Me tiraron de la maldita torre y tengo la espalda reventada Pero hoy tenemos un problema mucho más serio Sí, sí, más serio porque justamente el calvo me acaba de enviar dos audios, bro Entra, entra Joder, tío, de verdad, es que parece que nos esté viendo, tío Estoy flipando, eh La acabáis de cagar Nos vamos a... ¿Cómo? ¿Cómo? La acabáis de cagar, nos vamos a... ¿Nos vamos a...? ¿Y el segundo audio? Estamos en... ¿Cómo que estamos en...? Bro, bro, mira, se corta, mira La acabáis de cagar No, vamos a... ¿Eso es el primer audio? ¿Este es el segundo? ¿Estamos en...? ¿Dónde están? Que nos estaba tirando, que nos estaba tirando, tío Bro, que esto no me hace absolutamente ninguna gracia Tenemos que recuperar a Natalia y a los niños ya Ya, tío, pues es que siempre lo quieres hacer de noche Oye, chavales, ¿y si llamamos al calvo? ¡Uy! ¡Eso es muy buena idea! A ver si nos contesta ¡Llamar calvo! A ver si se atreve a contestarme Si es un cagón, no, va a coger Lo ha cogido, lo ha cogido, lo ha cogido ¿Ah? ¿Hola? ¿Qué pasa, Valeria? ¿Qué te pasa? ¿Y esa cara? ¿Por qué está, compadre? ¿Qué te pasa, Zunay? Zunay, Zunay, Zunay ¿Cómo que lo despierta? Espera, espera, cállate, cállate ¡No puede ser! ¡Eh, tú, maldito calvo! ¿Me escuchas? Suena un cerdo asqueroso ¿Quién es? ¿Hola? Soy harta ¿Dónde estáis, Calvo? ¿Dónde estáis? Espera, amigo mío ¿Por qué te estoy llamando? Calvo, deja de vacilarme Me da igual absolutamente todo Tú y el enano Hoy vais a sufrir las consecuencias Estoy con el Guillemet Te vamos a reventar la cabeza, pringao Uy, qué miedo, miedo Mira, mira cómo tiemblo Te están vacilándote Sí, sí, pues la última vez pude contigo, payaso Estoy tan seguro que no me vas a encontrar Que si quieres venir Estamos aquí todos reunidos En el castillo de pal ¿Qué? ¿Castillo de qué? ¿Castillo de qué? ¿Pal? ¿Qué? ¿Pal qué, bro? Se ha dicho castillo de pal Ya ha cortado, ¿no? ¿Qué impresionante, chavales? Venir, venir Castillo de pal Castillo de pal Castillo de pal, vamos, vamos De pal, P-A-L, P-A-L Rápidamente empezamos a sacar cálculos en la gaming ¿Dónde podía haber un castillo? Lo que está claro es que el castillo tiene que estar 100% en Barcelona Porque todo esto ocurre en Barcelona, ¿sabéis? Sí, pero Barcelona es muy grande Ya, ya sé que es muy grande ¡Eh, eh, eh! Castillo de Hostalric ¿Qué es esto? ¡Wow, wow, 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 wow! Esto es enorme ¿Cuántos castillos hay en todo Barcelona? Esto es gigantesco, no lo sé, pero muchos Vale, pero ¿y este castillo qué tiene que ver con una cosa de hecho pal? Es que piensa que todos los castillos de Barcelona estarán conectados entre ellos Creo que este castillo no es el castillo que estábamos buscando y donde están todos secuestrados A ver, lo que podrían hacer es buscar castillo pal Aislás sale algo Mira, eh Palafois Hola, intenté hacer un castillo, vale, busca castillo No puede ser Palafois, claro que no tiene sentido No puede ser ¡Hala, la, 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 la ¿Dónde está esto? Dios, 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 Dios Pero, 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 pero si eso es una ciudad, bro Cerrado temporalmente Pero, no sé, pero me estoy rayando Mirad lo grande que es esta locura Está en medio de una maldita montaña ¿Qué hacemos, Iñeve? Pues, no sé, no sé si ir, tío A ver, ¿cómo no vas a ir? Si están todos ahí Pues no, tío, porque siempre lo están jugando A ver, Iñeve, hay que recuperar al máximo músculo Bueno, según esto estamos llegando Pero, no sé Bueno, es que chavales, literalmente mirad el camino que es Un camino súper, súper, súper raro, ¿sabéis? Bueno, tú estás seguro que quieres ir Pero tenemos que ir al 100%, no sé dónde nos estamos metiendo Pero quizás esta sea la aventura más peligrosa del canal Máximo, squad, máximos, squad, máximos, squad Fijaros en esta locura, bro Bro, que es un castillo, pero enorme, 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 ¿eh? ¿Tú te piensas que no lo podemos encontrar ahí dentro? Pues, a ver, sí, obviamente Si nos han dicho que es el castillo de pal no sé qué Pues, seguramente están aquí dentro ¿Y cómo piensas subir? ¿Qué te piensas? ¿Que somos cabras o qué? Escúchame, de alguna forma tenemos que subir Si no es por aquí, tenemos que dar la vuelta Pero lo que me raya es justamente aquellas cosas, ¿sabes? Están como reconstruyendo el castillo, ¿no? Si el calvo lleno no han comprado este castillo y lo van a reconstruir Es que es totalmente plausible, o sea Si el calvo se ha podido instalar en absolutamente todas las casetas Que no son nada, nada, nada baratas de montar Imagínate lo que es capaz el calvo de hacer, ¿sabes? No sé, tío, es que no, no, no lo veo, bro Que entremos aquí más de noche Bro, habría que intentar entrar, están todos, bro ¿Y qué quieres hacer? ¿Qué te piensas? ¿Que somos aquí las personas más fuertes del mundo Y podemos contener a ahí un calvo, loco? Y, escúchame, si por aquí no podemos ir Vamos a intentar dar la vuelta justamente por ahí El problema que tenemos es que justamente por ahí Hay una puerta que está totalmente vallada Es decir, que no se puede entrar legalmente al castillo A ver, lo que sí que yo me he fijado Y habían como un par de caminos que nos podrían permitir subir arriba Como por ejemplo este Sí, pero ¿y si hay alguna trampa? Dios tú, que esto no acaba nada bien Por aquí hay como una especie de caminito, ¿vale? Que nos va a llevar justamente Menudo arañote, chaval Menudo arañote tenemos justamente por aquí Mirad qué pedazo de telaraña gigantesca hay aquí Bueno, ahora sí que por ahí no paso, tío ¿Y vas con esa pedazo de araña? No, la verdad que eso inhabilita el camino totalmente No habilita absolutamente nada Es una araña, tío Que pesas 90 kilos Que la araña pesa 200 gramos, tío ¿Y si tiene veneno y me mata, qué? A ver, que veneno ni qué veneno va a tener esa arañita Pero bueno, vamos a intentar entrar Vamos para adentro Que no, tío Chavales, vamos para adentro No me lo creo, bro Bro, 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 bro Bro, 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 bro Hay velas, bro, hay velas Sí, sí, sí Bro, bro, te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo Justamente hay dos velas ahí, bro Bro, me estoy empezando a rayar, bro No, vamos a pasar por ahí No, vamos a pasar por ahí Por supuesto que vamos a pasar por ahí Mira, mira, hay una primera vela Venid, venid, me cago en la maldita leche, tío Sois unos cagados, tío Sois una pan de cagados No es eso, tío Que tengas un poco de cabeza que así Está en la vela es porque sabe que vamos a venir Hola, hola, hola y hola Son las mismas velas que encontramos la primera vez En la base del enano y del calvo ¿Qué quieres hacer con esto, tío? No tengo ni idea Pero hay un camino justamente que va hacia... Hola Sí, con una araña que me caga, sí Hola, hola Mirad, pedazo de arañote Hay justamente aquí, chavales Otra araña Y ahí justamente... No me lo puedo llegar a creer, bro Hay otra maldita vela ahí Hay otra maldita vela ahí No, no Esto es un camino, bro Es un camino Sí, por eso, por eso, por eso Sí, sí Y tenemos que hacerlo, bro Tenemos que hacerlo, tío Tenemos que hacerlo Tenemos que bordear el castillo ¡Tanto que sea alguna trampa! Bro, yo no sé si irá a lo de, bro ¿Ves? ¿Ves? Que todo el mundo va a venir conmigo, tío Son unos cagados todos, tío No me dejes solo, tío Quédate ahí quieto Una vela encima de una piedra Esto me ha estado empezando a dar mucho mal rollo Vale, pienso un poco, tío No nos conocemos este bosque, este camino Dios, es que mirad Árboles súper antiguos Pero lo único que te digo es que esta vela la han puesto hace muy poco Porque si te fijas No tiene casi... O sea, está prácticamente nueva Es verdad, está igual, ¿eh? Y eso significa... Eso significa que saben que estamos aquí Y vamos a intentar entrar Pero ya saben, ya saben que estamos aquí Pero cien por cien Saben que estamos en cualquier lado Bro, ¿estáis viendo eso? No, no ¿Estáis viendo eso, bro? Sí, sí, es otra vela No me... Sí, 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 sí Venir, seguimos, seguimos, seguimos Esto, esto tiene que estar llevándonos a algún lado No sé a dónde Pero estamos bordeando el castillo Venir, vamos a por esa vela ¡Ostras! ¡Ostras! No, no, no ¿Qué haces, calvo? ¡Payazo, señores! ¡Un payaso! Sí, ya lo sé que soy un payaso Pero tengo a todos tus seres queridos, ¿verdad? Ni te acerques ni un centímetro más, maldito calvo Vale, yo no me acerco ni un centímetro más Te prometo que te tiro la vela en la cabeza Yo te pego un par de puñetazos que te mato Bueno, si vosotros queréis acercaros a mí Y hacerme algo Como pegarme y esas cosas Mi hermanito el chiquitito está con unos prismáticos viéndome Con vuestros seres queridos Entonces aquí soplo la vela Y no ve la luz de mi vela Me cago en la maldita leche, bro Me cago en la maldita leche Sabía perfectamente que íbamos a venir aquí, calvo Por favor, deja ya ¿Qué te hemos hecho? No te hemos hecho nada, bro Tú dices que no me has hecho nada Pero lleváis riendos de mí y muchos años ¿Pero qué dices? Si siempre te hemos maldita mente ayudado, calvo Siempre te hemos puesto un techo debajo de nuestra casa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué quieres hacer? Pérdanos con él Si estamos aquí vamos a matarnos con él Maldita sea, es que en verdad me da miedo Porque todas las veces ha salido ganando el calvo Pero es que la cosa es que si le hacemos algo Se va a apagar la vela Y le van a pasar cosas a los niños Y eso no lo queremos Chavales ¡A por el calvo! ¡Maldito calvo! ¡Maldito calvo! ¡Venga aquí! ¡Maldito calvo! ¡Bro! ¡Maldito calvo! ¡Maldito calvo! ¡Maldito calvo! ¡Bro! 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 ¿Dónde está bro? ¿What? ¿Ha desaparecido? ¡Se cago le echó! ¿Dónde ha ido? Bro, bro No sé dónde ha ido No sé dónde ha ido Pero tiene que haber ido por ahí ¡Bro! ¿Calvo? ¿Calvo? Pero es que ahí no está bro Es que no está Es imposible Es imposible Es imposible que haya desaparecido por la cara bro Escúchame una cosa Seguramente tendrá algún conducto por ahí Bueno escúchame Escúchame Acabo de apagar justamente la maldita vela Eso significa que estamos en gran peligro bro Estamos en gran peligro bro Escúchame chicos Escúchame chicos Escúchame chicos No podemos quedarnos aquí Vamos, vámonos bro chavales Vámonos Pero vámonos volando Vámonos volando Vamos tío por favor rápido Vamos, vamos Tira, 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 tira Corre, 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 corre Vamos chicos Vamos, vamos, vamos Corre, bro Corre, 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 corre ¡Dios! ¡Me cago en la leche! Dios, el maldito castillo En verdad es enorme eso tío Hermano Qué maldita locura bro ¿Qué hacemos? Toma, toma Toma Pero no, no puede ser No puede ser Me acaba el cargo de enviar dos Dos ubicaciones diferentes A ver, míralas Una está a 25 minutos Y parece ser Como una especie de no sé qué En medio del bosque Y lo otro es la base exacta Del calvo y del enano Y me acabo de poner La gente está repartida Entre estas dos ubicaciones Te lo dije bro Te lo dije bro Os lo dije Y me iba a repartir a la gente Os lo dije o no Os lo dije o no Os lo dije o no Sí o no Pero escúchame Tenemos que dividirnos Guille No hay otra Vale, sí Pero eso quiere decir Que no estaba aquí ¿Ves cómo tenía razón? Cago en la leche tío Y ahora qué hacemos Tenemos que dividirnos Guille ¿Tú te atreves a irte En medio de la montaña Tú solo? ¿What? ¿Claro que sí que me atrevo? Claro que sí Vale, pues tú y yo Nos vamos a la base Del calvo Chavales Comienza la misión de rescate Más épica del canal Guille para no ir solo Había cogido y había llamado A un amigo suyo Pero lo que nos pasó A las dos parejas Ha sido increíble Vais a flipar De vuelta En este Maldito sitio Y otra vez Tenemos Justamente la misma Maldita vela No sé si saben Cuando venimos Y ponen la vela O siempre está la vela Franela Literalmente esto Yo creo que lo hacen En plan bienvenida Ya en plan Cada vez que saben Que venimos Ponen una velita ahí Es que es real Es que ahora mismo Ni me importa Que el enano Y el calvo O quien esté aquí Sepa que estamos aquí Literal A mí también Me da igual Quiero que se acabe Ya todo esto Porque no veas Enano Calvo Si estáis por aquí Os vamos a reventar La maldita cabeza ¿Lo entendéis? ¿Lo entendéis o no? Y mira De hecho Me he apagado Esto A ver A ver Dios Os acabo Tenida esta vela Calvita favorita Y ananito Pequeñito Os vamos a reventar La carita En la cabeza Y todo No sé dónde me estoy metiendo Y encima solo Macho Pero bueno Esperemos que no acabe más La cosa Chicos Aquí tenemos que ir Por muchísimo silencio Mira hermano ¿Qué hermano? Te la he dicho 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 Ya Rojas Si hay loces rojas Están ahí hermano Pues tenemos que ir Por ellos A ver A ver si tiene A ver Estoy escuchando Los sonidos Súper raros Es que no sé Si viene ahí Tío Que hay como luz Y se ve Bastante Bastante Abandonado Me voy a acercar Un poquito Para ver Que puede haber Bueno No puede estar abandonado Porque hay luz Hay dos buzones No sé por qué Hay dos buzones Estoy escuchando Unas voces Súper raras Que no sé Si las estáis Escuchando vosotros También Hay movimiento Hay movimiento Cuidado 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 Mierda Si Pranera Tío Apaga el poco 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 ¿Qué es? Es el maldito Ni que nano Ni que nano Esta con Natalia Pero creo que tiene como dos anchas, no? No se Llevamos la mano Y nos ponemos El anano no nos va a ver No nos va a ver, es muy pequeño Todo es como de piedra Me cuadría bastante que aquí viviera el calvo Porque es como muy, muy antiguo Me está dando muy mal rollo Que estamos aquí tú y yo solos Tío, aparte estamos aquí en medio del bosque Que no hay ni cobertura, ni escapatoria Por ahí, ni por ahí, solo tengo una salida Y me pueden hacer una trampa Y no sé, y no volver No volver, tendría que haber venido con harta Sí, tío, tendría que haber venido con harta y todo el equipo Porque no me está molando Y me estoy poniendo un poquito nervioso, la noche no me gusta Es que 100% son las modas del calvo Lo raro es que está hablando con alguien No sé con quién está hablando Square Cielo 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 Cuiero hacerlo sufrir No, no, no Cielo El mejor sufrimiento es hacerle daño a los que te van a subir rodeos maldito enano asqueroso maldito enano asqueroso maldito cerdo vamos a ir a atacar ya eh por eso yo soy bueno 3 2 1 2 ataca ataca hay una araña hay una araña aquí ataca 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 natalia pilla la huela vamos natalia atalo 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 que locura lo tenemos lo tenemos si o no maldito enano asqueroso ves que no se puede considerar me tenia distraído tu maldito enano asqueroso es que encima me coraria pero es que no se puede porque hay un maldito candado ahí arriba y seguro de ti todo esto vigilado tío creo que lo mejor va a ser que nos subamos al coche y nos vayamos ya hemos sido suficiente valientes esta lleno de bichos corre lo mejor esto era solo una extracción tío y lo de arte se queda real vale no se creo que que vamos a encender el maldito coche no se que esta haciendo arte y natalia pero bueno espero que al menos logren la misión vámonos 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 imagina mira lo tengo como un perrito que puede ser vosotros no 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 corre 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 calvo ven aquí maldito calvo calvo que te pasa calvo ven aquí ahora mismo que te pasa calvo como que vale 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 le duele la pierna le duele la pierna por aquí calvito que te pasa en la pierna por aquí calvito corre 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 calvo ven aquí nos hemos quedado solas eh si tu y ya salita nos hemos quedado solas eh calvo si ndel fecha hostias y eso calvo ven he pringao ven he pringao corre 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 rapido 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 maldito enano cerdo asqueroso te subo tu te subo yo vamos subelo franera subelo sube lo franera subelo maldito enano maldito enano asqueroso intenso enano Maldito enano Venga calvo Venga calvo Que locura Acabamos de coger un ca... A un enano le hemos metido en el maletero Esto no es real, no es real Nos fuimos directamente a casa para reunirnos con Guille Y hacerle la venganza al maldito enano Estamos llegando a la maxima Estamos llegando a la maxima Que locura Mira esto hermano Lo único que te voy a decir es que no olvides suscribiros a maxima squad Ahora mismo todos al canal Porque esto es épico Enseñen o me vuelvo al castillo Mira A quien tenemos aquí Hermano Tenemos al maldito enano ¡Nos he muestrado hermano! Que te lo he dicho bro, que lo he dicho ahí dentro hermano Que 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 Mira lo que pasa hermanito Ríanse, ríanse Tiene cosquillas enano Que 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 Solamente digo que el río de ultimo ríe mejor ¿Sabes lo que vamos a hacer no? ¿Qué? ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Qué? No se porque antes que me he puesto a investigar un poco sobre los enanos He leido que no saben nadar Podemos pillarlo y tirarlo a la oficina y que se ahogue ahí Bueno, el nos ha hecho muchísimo daño no? ¿Hacemos eso? ¿Por qué no? Venga, pillalo, anda ¡Venga! ¡Ay, elanito! Que te vas a hacer una expedición marina Sí, 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 te gusta mucho el agua, ¿no? No, 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 no No, no, le voy a quitar los zapatos para coleccionarlos Me los voy a quedar, se los voy a regalar hoy Uy, qué pie más pequeño tienes, ¿no? Quítaselo, quítaselo ¡Ay, pequeñito! Ahora, ¿qué, tío? Están inofensivos, mira, ¿te puedes caer o no? ¿Te puedes caer o no? Te voy a reír después Mira, 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 mira Mira, 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 que te caes, que te caes Que, ¿estás preparado? ¿Estás preparadito o qué? Te voy a quitar esto y todo para que veas que soy buena persona, tío Y después lo pere Eh, cállate o lo dejo como correa, eh Cállate o lo dejo como correa, eh Bueno, me callo, me callo, me relajo, me relajo Relájate ¿Estás seguro, eh, que te relajas? Relájate ¿Qué pasa, tío? ¿Ahora qué? No puedes Píllalo, 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 píllalo Píllalo, píllalo Jajaja Una, dos Y ¡Ántala! ¿Ahora qué, tío? ¡Maldito enano! ¡Maldito enano! ¡Maldito enano! ¡Sufre las consecuencias, enano! ¡Sufre las consecuencias! ¡Maldito enano! ¡Me tienes, tío! ¡Me ha ganado! Pero, bro, se está huendo ¡Se está huendo de verdad! ¡Se está huendo de verdad! ¡Se cree que se quede ahí! ¡Sí, tío! ¡Logrado, sí! ¡No sabe nadar! ¡Pobre enano! ¡Eso le pasa por meterse contra la máxima escuela!